Música Ya te quedas Adiós madre Te voy a ir A ver todo lo más Ay, te llamo Ay, qué mierda Fuerte, mamá No, 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 no Si no se va a caer Acuérdense que estamos Todos los días a las 6 pm Eastern Time Nadie tiene excusa Todo el mundo está en cuarentena Ahora más que nunca Estamos conectados con ustedes O sea, literal, estamos en nuestras casas Así es, lunes, martes, miércoles, jueves Y viernes a las 6 pm Eastern Time en Telemundo Entretenimiento YouTube, suscríbanse Es gratis